Le pidieron a mi esposa que se acostara con el comandante de Core 3 para liberarme. Yo tengo régimen de presentación solo por publicar en mi Instagram lo que se vive acá en Venezuela. Amenazaron a mis padres. Le pidieron a mi esposa que se acostara con el comandante de Core 3 para liberarme. Al final tuvimos que pagar 800 dólares. Y sí, hay miedo. Yo lo tengo. Es natural, supongo. Pero para serte muy honesto, cada vez que veo que los que viven fuera de Venezuela publican lo que está sucediendo acá, me da tranquilidad. Me hace sentir que estamos juntos en esto. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!